Largas filas y tiempos de espera por la gran cantidad de electores que llegaron a los centros de votación, sentaron la pauta del primer día de las elecciones tempranas en Texas. Porque sabemos que mucho está en juego, sabemos que la seguridad de nuestras familias está en juego, la salud de nuestras familias está en juego y por eso es que ahora están votando. Más de 128 mil electores salieron a votar en el Condado Harris, el más grande del estado, estableciendo un récord de participación para un mismo día. Casi el doble de la marca anterior impuesta en las elecciones de 2016. Las personas ahorita están muy motivadas, las personas quieren estar escuchadas, quieren estar reconocidas y mucha gente entiende la importancia de esa elección. En este centro de votación en San Antonio, los electores debieron esperar hasta dos horas por su turno para sufragar. Yo siempre voto temprano, es importante porque yo no quería dejar algo tan importante para después, por eso estoy aquí y espero que todos vengan también. En Dallas, el segundo condado más poblado de Texas, también se estableció una nueva marca de participación electoral para el primer día de votación temprana, que debido a la pandemia, esta vez durará tres semanas. 16 millones 900 mil electores están registrados para votar en Texas, casi tres millones más que para el 2016 en este estado con 38 votos electorales, el segundo número más grande del país. El presidente Trump aventaja en las encuestas al demócrata Joe Biden por un promedio de cuatro puntos, muy poco según analistas para predecir un ganador definitivo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.